vídeo presentado por Getarcade Creator Team muy buenas chavales bienvenidos llega el ajuste final de alón de los camas llega un ajuste llega un bufeo no sé qué deciros al final del vídeo os diré si está roto no está roto pero cambian varias de sus habilidades y aparte de eso viene un rework para la diosa artemisa artemisa donde estás artemisa que te localice viene un rigor artemisa previo a su renacida vale este rigor está aparte de su renacida vale o sea que creo que tencen empieza a hacer ajustes en unidades vale tanto antiguas como más modernitas por lo que los cambios son buenos vale es un cambio free to play vale es un cambio para todos le tengamos o no la tengamos renacida a la buena artemisa que habrá que ver cuánto tarda en llegarnos a la versión global pero que va a estar activo a la versión china desde este mismo miércoles que se actualiza así que vamos a verlo todo vale lo primero os digo que abajo os deis al botón para suscribiros a la campanita para que veáis las notificaciones no esperéis nada del contenido y gracias a esos miembros candidatos por apoyar con vuestra membresía chavales poneros cómodos que empezamos bueno muchachos pues nos vamos al códex vamos a buscar a tito alón y aquí le tenemos vale los cambios que vienen son en tres de sus habilidades el ataque básico va a quedar exactamente igual la segunda habilidad que se llamaría para eso ha perdido como veis los cambios tienen en verde arriba os dejo como estaba antes abajo dejo cómo va a quedar actualmente y es que ahora han aumentado la barra de progreso de los enemigos la barra de habilidad de progreso de los enemigos ahora en vez de reducirse un 50% se va a reducir un 60% se ha visto incrementada esa reducción de progresión de la barra vale a ver si es suficiente o no suficiente para decir que las pruebas que hemos hecho no se ha apreciado en exceso pero este 10% a ver si puede hacer que se note un poquito más y luego aparte de eso le han añadido una nueva mecánica vale nada más abrir el campo también va a hacer que el efecto de curación se reduzca hasta un 15 por ciento por lo que la barra de las habilidades de los enemigos se va a reducir en un 60 por ciento van a sufrir tan atras va a sufrir grafica sobre todo va a sufrir papillon sufrir acardia etcétera y es que ahora va a impedir que la curación sea total va a reducir la curación en un 15 por ciento tampoco es excesivo vale podrá verlo o podrá haberse lo currado un poco más pero bueno es lo que hay ni tan mal tienen cambios también es su tercera habilidad la habilidad de ataque vale como veis también vienen los cambios en verde y ahora causaría un 260 por ciento de daño cósmico más un 20 por ciento de hp en lugar de un 200% de daño cósmico más un 20 por ciento de h que me ha añadido un 60 por ciento más de daño vale y luego aparte ya sabéis que después de pegar alón recuperaba la misma cantidad de vida el daño que había hecho ahora se ha añadido que todo ese porcentaje de vida que se desborde porque ya ha llegado al 100% se va a convertir en escudo un máximo de un 30 por ciento del hp máximo de alón vale o sea que ya vemos que también el excedente de curación golpeando se va a convertir en escudo y los cambios en la última habilidad es un cambio meramente visual no es un cambio y un ajuste y es que ahora mismo cuando la unidad está en estado de juzgar cuando tiene menos de un 25 por ciento hp porque puede morir por el efecto de el rojo verdadero ahora se va a mostrar ese efecto vale o sea yo entiendo que sea algo parecido a atena que viene en rojo o a lloro divino que viene en rojo entonces imagino que con algo cuando llegue la vida al borde para poder morir por ejecución ese efecto se muestra vale entonces bueno por dentro lo que cabe está positivo y por último el rigor o ajuste que le han hecho a la diosa artemisa tiene dado a su modo caza vale bien ha dado a su modo caza ya sabéis que cuando activamos el modo caza nos da lugar a elegir una unidad para reducirle el consumo de energía vale en dos puntos pero la siguiente ronda tenía una penalización de que el consumo de energía se incrementaba en tres puntos tenía una reducción de resistencia a estado ahora esa penalización en la siguiente ronda se ha eliminado vale se ha eliminado ya no va a haber penalización cuando usamos el modo caza en el siguiente movimiento de nuestro aliado y tampoco tiene esta penalización de la resistencia a estado por lo que es un rigor que viene aparte de su renacida vale al menos así lo entiendo yo porque en las notas de actualización de servidor de prueba no está puesto que venga la renacida de artemisa vale así que ahí vemos las dos cositas nuevas los dos cambios que han tenido lugar por un lado el ajuste final a lord y por otro lado el rigor de arte visa por su parte el ajuste final de a lord bajo mi punto de vista creo que va a ser bien bajo mi punto de vista creo que la reducción de barra de la habilidad un 10% más pasar de 50 a 60 creo que no se aprecia ese incremento de daño que han hecho en algo en pasar de un 200% a un 260 creo que es significante inhibir un 15% la curación pues tampoco lo veo hasta cierto punto muy notorio y lo de la última habilidad lo del jugar que se muestre o se visualice por la verdad es que creo que está bien entonces no sé qué deciros creo tengo la sensación de que alone va a ser el nuevo exclamación de acena que vino hace unos años en el adversario pero bueno habrá que ver qué tal se comporta el servidor chino habrá que ver qué tal se comporta en galáctico cuando venga ya a partir del día 2 habrá que verle un poco en yamil cuando venga yamil chino a ver si tiene impacto o no tiene impacto pero de momento eso es lo que vemos creo que es insuficiente pero habrá que ver abajo suscribiros campanita notificaciones miembros cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao chao vídeo presentado por jet arcade creator team